Como una medida preventiva para evitar riesgos de contaminación en las áreas agrícolas, poco más de 55 toneladas de envases vacíos de agroquímicos han sido recogidos del campo sonorense en lo que va del año. El subsecretario de Agricultura de la entidad, Marco Antonio Camuloera, señaló que se trata de un buen esfuerzo de los productores agrícolas por cuidar el medio ambiente, pero también de un cambio de cultura. Esto es con el fin de evitar contaminación tanto en los campos agrícolas, en las comunidades y en el medio rural. Comento que ya se trabaja también en un programa de recolección de agroquímicos caducos, programa iniciado en el 2006 con el levantamiento de 27 toneladas de este tipo de productos y sostenido hasta la fecha. Camuloera afirmó que el Estado ha puesto especial interés en preservar el campo libre de químicos y de envases inservibles como una medida de cuidar la salud de sus habitantes. El próximo 1 y 2 de octubre se llevará a cabo un taller relacionado a este tema con productores y trabajadores expuestos a los agroquímicos en el Valle de San Luis Río Colorado. En Noticias, José Felipe Medina.